Espérame, me voy a bajar, me voy a bajar Lo estoy grabando, estoy grabando por cara a la chiva Erika, hombre Mira, tan bronco eso Rásgale mi copa, Edad Ahora, ahora, tú Pensé que matagando, ¿eh? Virga, no Ese fue Yo pensé que iba a tirar ¡Dios, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué diablos? ¡No, no! ¡Qué diablos se trae y te la caga, ve! ¡Vamos! 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 ¡Cálmate tú! ¡Cálmate tú! ¡Qué horrible! ¡No hacen nada! ¡Ven que ya está! ¡Horada! ¡Hálamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien, venado! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! 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 ¡A ver! ¡A ver! Toma la foto, pues. ¡Toma la foto, pues! ¡Patea, eh! ¡Patea, eh! ¡Patea, eh! ¡Patea, eh! ¡Bien, bien! ¡A ver! ¡Jajaja! ¡Pasa a ver el tiempo! ¡Ay, con la gente se ha peleado! ¡Se fue haciendo la bolita! ¡Y empezó a ver el movimiento! ¡Ya no eran veintes! ¡Eran cantidades grandes! ¡Las que anduvimos moviendo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tira otra! ¡Otra! ¡Este es el Chapona! ¡Llévanme! ¡Que no falte el lavadero! ¡No! ¡Jajaja! ¡Y ¿y qué? ¡Gran eso! ¿Dónde va? ¡Se fue como te amoño! ¡El arranque! ¡No me gusta buscarle! Pero hay veces que le hacemos... ¡Esto! ¡Claro! ¡Esto! ¿Dónde está? ¡Jajaja! Llegó enseguida